Antes de comenzar el vídeo, te recomiendo verlo solo, de noche y con las luces apagadas. Comenzamos. Bueno, para comenzar soy un joven que está estudiando la universidad, aún vivo con mis padres y por trabajo vivimos en una casa a un lado de nuestra granja. Por la escuela y la distancia que hay de mi casa a la ciudad se me dificulta ir a trabajar, por lo cual, hago trabajos en los maizales, y dando de comer a los animales de la granja. Me daba gusto ya que lo podía hacer sin problemas. Un domingo por la tarde, me encontraba haciéndome tarea como de costumbre, ya que me dejan bastante en la universidad, cuando escuché a mis padres decir Saldremos a buscar unas cosas cerca de tu escuela, volvemos más tarde. Me quedé solo y aún no había hecho los trabajos de ese día. Pero bueno ya terminé mi tarea, así que fui a comenzar para que no se me hiciera de noche. Antes de todo estuve en la cocina haciéndome de comer, cuando de repente escuché un ruido que venía desde el pequeño granero que tenemos. Me pareció algo normal ya que hay animales ahí y no le di importancia. Después de comer, salí al granero para recoger una paca de heno para los animales, cuando vi una gran mancha de sangre en el suelo, me preguntaba de que era, tal vez algún gallo se peleó con otro, pero al momento de verlos, estaban sin heridas. Tapé la mancha con pastizal y me apuré a hacer lo demás ya que se estaba poniendo oscuro. Solo me quedó revisar el maizal que no hubiese plagas y terminaba. Iba en camino hacia ahí pero escuché algo que se quebró dentro de mi casa. Corrí rápidamente a ver que había pasado y fue un plato, me pareció extraño ya que estaban guardados en una repisa, rejunté los cristales y los deposité en la basura. Quise retomar el trabajo pero ya estaba oscuro y no veía nada, le marqué a mis padres y me dijeron que tenía que terminar el trabajo ya que el día de mañana saldríamos y no hay tiempo de revisarlo. El día de mañana, molesto fui por una linterna que estaba en un cajón en el cuarto de mis padres, la encendí a ver y funcionaba y si lo hacía, salí de casa directo al maizal, por alguna razón me sentía extraño, como si alguien me observara, quería terminar rápido así que comencé. Adentrándome, vi un espantapájaros, nunca lo había visto, así que supuse que mi padre lo había colocado ahí por los cuervos. Aunque, cuando lo aluce con la linterna, este se veía bastante descuidado, con manchas en la prenda que le habían puesto. Me quedé mirándolo sacando mi teléfono para llamar a mis padres, mi sorpresa fue que no tenía señal, esto ya me estaba dejando intranquilo así que decidí salir de ahí. Al momento de voltearme la linterna dejó de funcionar, me espanté y rápido quité la batería y las cambié de lugar, rezando que encendiera, por suerte, encendió. Pero lo que vi, no me tranquilizó para nada. El espantapájaros no estaba en su sitio, en su lugar solo se veía la estaca donde se colocaba. Intenté tranquilizarme y me fui rápido de ahí corriendo. Cuando logré salir del maizal, las luces de mi casa estaban apagadas, quería creer que se trataba de alguna broma de mis padres, quería pensar que ya llegarían, pero no fue así. Entré a mi casa y fui directo a prender las luces. No encendían, no sabía qué hacer, estaba asustado. En mi momento de desesperación la linterna comenzó a parpadear y se apagó, estaba completamente a oscuras, solo. Mire por la ventana y estaba ahí el espantapájaros. En la misma posición que lo había encontrado, rápido quise sacar mi celular pero no encendía. Estuve tratando de hacer funcionar la linterna y solo sacaba luz parpadeando, y aunque no me gustara así tuve que estar, miraba por lugares de la casa con la linterna, quería subir a mi habitación y encerrarme. Corrí con la linterna parpadeando y me quedé helado al ver lo que había arriba en las escaleras. ¿Estaba en shock? ¿No podía moverme? Solo vi como bajó de su estaca y... Dios está aquí, está aquí, tan desierto como el aire que respiro, tan desierto como la mañana se le va.